Muchísimas gracias. Bueno, estoy en pleno entrenamiento. Hoy les vamos a presentar a una de las tantas atletas uruguayas destacadas que tenemos. En esta ocasión me vine a un entrenamiento de pelota vasca. Y me voy a correr un poquito, si ustedes pueden ver, cómo está entrenando Leonela Acosta, que hace muy poquito representó a Uruguay en los Juegos Panamericanos de Chile y se trajo nada más y nada menos que una medalla de plata. Ella además es escribana y bueno, empezó jugando desde chica allá en Mariscala porque es del departamento de La Valleja. Empezó a jugar primero con un grupo de amigas, después se fue entreverando de igual a igual con los hombres y se viene destacando en esta disciplina representando a Uruguay de gran manera. Y la voy a interrumpir, le voy a pedir a Leonela si se acerca un poquito acá para poder conversar con ella y que nos cuente un poco más sobre cómo es entrenar y representar a Uruguay. Pero la voy a ir a buscar porque no me escucha, le voy a interrumpir el entrenamiento. Leonela, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Bienvenida a desayuno. Bueno, muchas gracias por la nota. No, por favor. Por acá, por acá estamos bien. Gracias por recibirnos, te cortamos el entrenamiento. Contanos, nosotros recién decíamos que vos desde chiquita ya practicabas en la pelota vasca, ¿siempre te gustó? Bueno, en realidad no de tan chiquita. Yo empecé hace 15 años atrás, cuando tenía 20, así que antes nunca había tocado una paleta. ¿Y cómo fue que te despertó el interés por este deporte? Bueno, en realidad estábamos una tarde con mi novio, hacía como 8 años ya que no hacía deportes, porque cuando era más chica sí, hacía handball y otros deportes, pero nunca a nivel de competencia. Y bueno, él me invitó una vez a ir a la cancha y desde que empecé a jugar nunca ganfaré, no. Bueno, venís de ganar una medalla de plata en los Panamericanos. ¿Qué significó para vos representar a Uruguay y ganarte una medalla? Bueno, representar a Uruguay para mí siempre es un orgullo, un orgullo y una obligación también de dejar todo lo que uno tiene en la cancha, eso sin lugar a dudas. Y bueno, después la medalla en sí significó muchísimo para mí. Fueron muchos años de entrenamiento, muchos años de dedicación al deporte. Sacrificio también. Sin dudas, más que nada sacrificio. Obviamente que uno también es el deporte que uno ama y lo hace con todo el amor del mundo, pero obviamente que el sacrificio y el esfuerzo siempre está. Hay varias disciplinas en la pelota vasca. ¿Vos en cuál te destacás? La modalidad que yo juego se llama frontball, es la modalidad más nueva dentro de lo que es la pelota vasca. ¿Y qué particularidades tiene? El frontball en realidad, la particularidad más grande es que se juega a mano. Bueno, como verán, utilizo antes. Hay chicas que no usan, hay otras que sí. Y bueno, después la pelota también es más blanda, es diferente. Y las canchas, la cancha también, la particularidad que tiene, por ejemplo, acá ahora estamos en un trinquete, que es donde yo entreno regularmente, que tiene brazos laterales. El frontball no, el frontball es solamente el frontis. Bien. ¿Y cuántas horas se precisan diarias o por semana de entrenamiento para poder competir a buen nivel? A este nivel, al nivel de competencia de un Panamericano, hay que hacer mucho sacrificio. Meterle muchas horas de entrenamiento a diario, porque si querés llegar a un buen nivel tenés que hacerlo. Nosotros, yo me preparé muchísimo, la verdad, para el Panamericano. Por suerte, bueno, se nos dio también el resultado que buscábamos. Pero sí, es mucho esfuerzo, mucho sacrificio. O sea, yo todos los días entreno, todos los días. De mañana a veces, obviamente a veces estoy cansada. Pero bueno, después que salgo de trabajar en la tarde, tardecita, ahí sí, siempre. O acá, en el club de la CJ, o en algún otro club, pero siempre estamos entrenando. ¿Y cómo estamos, por ejemplo, comparados con otros países? ¿En qué nivel estamos? Bueno, a nivel mundial, decís tú. Sí, o de la región, o del continente. Bueno, en realidad, a nivel Panamericano, bueno, lo más fuerte, como se vio, es México. Después, en realidad, Estados Unidos, que la chica de Estados Unidos no participó. Pero también es capaz que, con mi nivel o quizás un poquito más, y bueno, después estaría yo ahí con ellas. Y después, a nivel mundial, tenemos también potencias como son España, Francia, China, quizás un poco más abajo, pero las tres potencias en realidad son México, España y Francia. Ahora, yo te pregunto, porque vos venís ahí entreverada, hablando del continente de nuestra región, entre las mejores, ¿no? ¿Qué sería de vos si tuvieras el apoyo y la posibilidad de solo dedicarte a practicar el deporte? ¿Cómo cambiaría? Sin dudas. O sea, yo la realidad es que lo hago todo con un esfuerzo tremendo. O sea, trabajo muchas horas diarias. Y bueno, la realidad, o sea, creo que en mi caso cambiaría mucho si pudiéramos, los entrenamientos previos a una competencia, ir al exterior. Por ejemplo, ahora tenemos el mundial en Venezuela el año próximo, en octubre. Y bueno, yo estoy viendo, tratando de ver la posibilidad de intentar ir a México, que bueno, ahora en breve va a haber un campeonato interno de ellos. Y bueno, estaría genial para tratar de levantar el nivel, que siempre entrenar y tener campeonatos con los mejores, es lo que te lleva a ser un mejor. Bueno, aprovechamos entonces, antes del cierre, la oportunidad a quien corresponda, que bueno, ojalá tengas la posibilidad de preparar el mundial de la mejor manera, como te mereces, y poder representar a Uruguay de gran forma en ese gran desafío que se viene. Bueno, muchas gracias. Yo creo que sí que va a llegar la oportunidad, así que confiaba en eso. Y bueno, por ahora, en lo que a mí respecta, estoy entrenando con todo. Tengo muchas expectativas para el próximo mundial. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por la nota. Por favor, muchas gracias a vos y éxitos. Gracias, gracias. Bueno, ahí teníamos a Leonel Acosta, esta atleta uruguaya, contándonos un poco sobre su historia y sobre todos los desafíos que se vienen para ella. Bien, divino, qué bueno. Excelente. Gracias, Nadia. Mi papá jugaba a pelotas. Chau, chau.